El diputado Miguel Fanovich, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, se pronunció sobre el juicio oral del expresidente Martinelli y dijo que el exmandatario es víctima de persecución. Es que ya Martinelli fue declarado inocente en el juicio y no vemos el motivo en que se violen las reglas del sistema penal acusatorio, eso lo dijimos aquí en la Asamblea Nacional, y que nuevamente se ha llamado a juicio con la finalidad de excluirlo de lo que van a ser las elecciones del 2024. Pienso que Martinelli está siendo víctima en realidad de una real persecución por parte de la justicia.